Una cosa es que tú te tomes el alcohol para recreación, que a lo mejor todos aquí lo hacen, y otra cosa es que te den un veneno. Llegó a estar ahí, inclusive, levantado unos de ellos, que murió. Luego fue al velorio del otro, y ayer temprano, como a los cinco minutos de llevarlo a la casa, ya estaba muerto. A ocho horas después, también tenía el día de los síntomas, y murió Julio, murió Nando, y murió Jochi. Que aquí en Navarrete hay una delincuencia terrible, haciendo ron, fomentado con bujubos, con muchísimas cosas, metadón, metadón. Ni la justicia, ni la policía, ni nadie dice, vamos a buscar que venden eso. La Policía Nacional desmanteló dos laboratorios clandestinos de fabricación de bebidas adulteradas, y también la bebida mejor conocida como cleren. Esto en Monteplata y Barahona, donde los agentes decomisaron 23,028 litros de la bebida alcohólica artesanal. En los crímenes contra la salud, ocupamos más de 23,000 litros de alcohol adulterado en Monteplata y Barahona. Seguimos protegiendo la salud de nuestros conciudadanos al desmantelar dos laboratorios clandestinos de producción de cleren, en Monteplata y Barahona. Donde nuestros policías decomisaron 23,028 litros de la bebida alcohólica artesanal, que ha terminado con la vida de al menos 26 personas. Y otras 90 se intoxicaron tras la ingesta del también denominado tapafloca. Ante la estela de defunciones que mantiene activado el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, el Poder Ejecutivo clamó por sanciones severas contra las infracciones de la Ley General de Salud. Es por eso que durante operativos y allanamientos fueron apresados por un miembro de nuestra Dirección Central de Intel, al menos siete personas que se encuentran bajo investigación y que de encontrar elementos probatorios con el decomiso, serían sometidos a la acción de la justicia. Además, las autoridades incautaron un total de 67 tanques con capacidad de 55 galones cada uno, con el también conocido triculín. Este tipo de bebidas en los últimos días ha cobrado la vida de más de 30 personas y otras 90 se han intoxicado tras la ingesta del también denominado tapafloca. Adicionalmente, esos laboratorios ilegales contaminan el medio ambiente.